Llevar arriba Al pensar que te mire la frente Y provocar el aplauso de coros Ser primero la fin de este mes Cambiar el mundo Quizás con un nuevo mensaje Que no es por menos corazones Ser el centro de toda atracción Ay, tener todo en la vida Es parte del plan Ser amado y querido Respetado en verdad Todo es fuerte En justa medida y el raso Miremos atrás Donde todo empezó Lo que éramos antes Lo que somos Y por aquí insistir A probarle la gloria al Señor De que te vaya a alcanzar Lo que quieras Que te aplauda a la gente Si detrás del pelo Está sentado el dador de la vida Esperando que un día Le prestes a permisión Lo que tenemos Lo tenemos por gracia Por su misericordia Por su misericordia Por su inmenso amor Y en el momento Y en el momento De haberse la cortina Salgo y moriría Y mirar El río en la imagen De Dios Apóstol Juan Y su amalas Y su amalas Y su amalas Y su amalas Ay, señor, perdona Si el aplauso Si el aplauso Cualquier comentario Me hace movido A llevarme la gloria Mi Dios Te doy las gracias Por tu amor Y tu misericordia El espojo El espojo De cualquier grandeza Mi corona La rindo a tus pies De que me vale Alcanzar Lo que quiera Que no aplauda La gente Si detrás del pelo El espojo La gloria Por su inmenso Por su inmenso Y en el momento De abrirse La cortina Si algo No habría Tenida Te arreglar Te arreglar El amor De Dios No te interesa Te arreglar Por su inmenso Por su inmenso El amor Gracias por ver el video